Para los que tenemos alguna visión religiosa o dogmática o creemos en algo un poquito superior a la naturaleza o al ser humano, es visto por todas las religiones de la misma manera, está comprendido por todas las religiones de la misma manera. Y lo que dijo el senador Cano, que me exime de leerlo, respecto de la encíclica Evangelium Vitae, es más que clara respecto a la expresión de un enorme hombre para los católicos, como fue Juan Pablo II, respecto de terminar con aquella vieja concepción del autoflagelamiento o del dolor como sufrimiento para conquistar el cielo. Una visión que seguramente él, con este gesto de la piedad que la propia encíclica impone, permitía revisar con claridad que lo que se estaba pensando era en la persona humana, que si se había ganado el cielo se le había ganado porque había con qué y porque había razones más que justificadas en términos de lo que todos los que tenemos una formación de la fe sabemos comprenderlo y lo analizamos en tal sentido. Con lo cual, presidente, estamos en presencia ni de eutanasia ni de distanasia, estamos en presencia de un concepto que avalan todas las religiones y los hombres de buena voluntad, que no es que siendo agnósticos o ateos, también avalan, también comprenden, porque no se necesita necesariamente, y esto lo dice alguien que tiene un concepto de la fe muy claro, ser alguien creyente para poder comprender el amor por el prójimo. Y mucho más cuando ese prójimo es alguien por el que se tiene afectos, porque hay compromisos afectivos, por el que hay amor, que en definitiva ese sí nos comprende absolutamente a todos y sí es muy fácil, aunque suena cursi o aunque parezca de radionovela de hace unos 50 años atrás. Con lo cual, presidente, me siento enormemente satisfecho que en otras oportunidades nos toque discutir cosas tan duras como la expropiación en términos del derecho o en términos de la ciencia de una empresa que hoy pertenece al 51% a los argentinos y hoy tener que hablar de cosas tan importantes como es la vida del ser humano cuando pareciera ser que dentro del marco de su propia vida no está comprendida su propia muerte. Me siento enormemente satisfecho de poder representar a la provincia de Buenos Aires en este pensamiento y de adelantar el voto afirmativo en el momento en que llegue la votación. Gracias.